Bien, por último, vamos a ver los diagramas GRAFET, utilizados ampliamente en los sistemas de control automático y en concreto en sistemas secuenciales. Bien, la palabra GRAFET viene del acrónimo gráficos para el control mediante etapas y transiciones, que son los elementos básicos a utilizar en un diagrama GRAFET. En concreto, un diagrama GRAFET está compuesto por un conjunto de etapas, lo que hemos entendido antes como estados, en los diagramas de secuencia y diagramas de espacio-fase. Bien, en concreto, aquí tenemos desde la etapa 0 a la etapa 4. Las etapas se numeran con números crecientes y se puede utilizar cualquier numeración. Destacar que la etapa inicial es una etapa inicial en la cual hay que disponer de doble recuadro y supuestamente esta es la etapa en la cual nuestro sistema se encuentra en estado de reposo inicial. Además de las etapas, se representan etapas o estados. Vamos a representar la evolución entre etapas y estados con líneas azules, verticales y con un pequeño trazo perpendicular azul. Y eso representan la transición entre dos estados anterior y posterior, o adyacentes. En concreto, la transición que estoy indicando actualmente representa la conmutación del estado 0 al estado 1, pasando a estar activo el estado 1 y dejando de estar activo el estado 0. Esta transición representa la conmutación del estado 1 a 2, pasando a estar activo el estado 2 y dejando de estar activo el estado 1. Y así sucesivamente. Por lo tanto, etapas, transiciones. Además de las transiciones, tenemos un concepto asociado a las transiciones que muchas veces se confunden, que se denomina receptividad de las transiciones. Si bien el concepto de transiciones describe los trazos gráficos del diagrama Graffett, el concepto de receptividad describe la función lógica, que es la que se debe ejecutar para, lógicamente, hacer activa esa transición. En concreto, aquí tenemos una función lógica formada por dos señales operadas con una función lógica ANZ, sensor PM o pulsador de marcha PM, y activo el sensor A0. Esa receptividad es la que provoca la activación de la transición del estado 0 inicial al estado 1. Y así tenemos todas las receptividades. Y, por último, además de etapas, transiciones y receptividades, tenemos el último concepto, que son acciones. Las acciones son las tareas que se ejecutan en cada uno de nuestros estados de nuestro sistema. En concreto, en el estado 1 solo tenemos una simple acción, que es extender bastado el cilindro A+. Es decir que puede haber múltiples acciones en un estado cualquiera de un sistema. Por ejemplo, activar un contactor de un motor, activar una bocina, apagar un luminoso, etc. Y eso se representaría con sus respectivos cuadrados adyacentes y de forma textual, pues, indicar esa evolución de las señales en cada una de nuestras acciones. Y luego también indicar que estas son acciones simples, pero que más adelante veremos otro tipo de acciones de tipo más complejo, condicionadas al tiempo o de tipo de memorias, etc. Y ya para finalizar, indicar que en concreto, en cualquier de la gama grafet, podemos tener, como es en este ejemplo, una evolución lineal ascendente-descendente, de arriba a abajo. Pero que a su vez puede ser cíclica, cerrando el bucle con una nueva transición de la etapa 4 a la etapa 1. Bien, esto es todo en relación a los grafet hasta el momento. Más adelante, en temas posteriores, veremos distintas estructuras más complejas que nos acercan más a la realidad de los sistemas reales que podemos tener en la industria. Gracias por todo.